¡Uepa gente! ¡Saludan al cien! ¿Vos ven a la mía canal o...? Ya no se va a hablar ni español, tú. Ya, ya se me ha olvidado el español. Eh, me disculpo si escuchan ahí un ruido. Es el ventilador, ¿vale? Es que aquí hace una calor en este pueblo, hace 22 grados hoy. Y pues claro, eh, hace calor, tú. ¡Madre mía, el ruido que hace el ventilador, tú! Es que este ruido no me deja dormir por la noche, es que... Eh, va a tope, espérense. Ese ruido. Ese ruido. Se escucha, ¿no? Pues bueno, pues eso por la noche. Cuando no hay nadie hablándote, se nota mucho. Pues bueno, gente, pues hoy he hecho algo que casi nunca hago. Quedar con un amigo. ¿Y qué pasa? Pues que no ha podido venir. Y ahora estoy triste. ¿Y qué voy a hacer? Un vídeo de memes. ¿Por qué? Porque los memes te alegran el día, de verdad. O sea, ¿cuántas veces yo no he estado quedando en el sofá viendo memes y siendo feliz con la vida? Eso sí, son memes furry, así que... Eso sí, como dice el título, son memes furry. Así que si eres parte de ese porcentaje que se ve los vídeos tan solo porque soy familiar tuyo, es muy posible, por no decir confirmado, que no entiendan los memes. Así que en ese caso te recomiendo que dejes el vídeo, que te pongas a hacer algo productivo, que te pongas con la play y si realmente quieres escuchar mi voz, que te veas el vídeo de Cuba. Ese es el mejor vídeo que he hecho en mi vida. Y lo mismo aplica si tú estás aquí tan solo porque te gustan los vídeos de geografía. Muy posiblemente no entiendan los memes. Pero mira, ahí, como nunca nos vamos a conocer en persona, ahí puedes ver los memes. No voy a tener presión social. Y pues dicho todo esto, vamos a empezar ya con los memes. Admitir que tú eres furro o robar 25 cartas. Yo. Sinceramente que no hubiera hecho lo mismo, o sea, confesar que eres furro ahí a tus amigos o a tus familiares yo creo que es la cosa más dura que hay en la vida. O al menos en mi caso, tú. Miau. Si realmente me llamaste el trasportate. Vale. Ha estado bien, ha estado bien. Señor, ¿acaso usted te furro? Al siguiente no voy a comentar nada. Simplemente un vídeo. Simplemente. Vale, pues si no sabes italiano, básicamente lo que dices es, pop, necesitas un abrazo y hay un furro ahí en plan, yendo a por ti supongo que abrazarte. Y sí, realmente quiero un abrazo tú. Quiero un abrazo. Por favor, si hay alguien aquí, escuchándome, hay alguien ahí en mi armario que me está espiando, por favor, necesito un abrazo. ¿Qué coño digo de verdad? Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, y a un furro sobre la pizza y los ralladores de queso. No lo he entendido. No. ¡Hostia! 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 Vale, ya lo he entendido, ya lo he entendido. ¡Hostia! No, nunca lo hagan, nunca lo hagan, por favor. Si no son furros y tienen amigos furros o familiares furros, por favor, nunca le preguntéis sobre pizza, por favor. Lo digo en serio. ¡Tú estás hecho en China! ¿China eso qué es? China no existe. O sea, China no es un país real. O sea, se llama Taiwán del Este. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta como hay un chino escuchando! Me van a tirar el vídeo, tú. Menos mal que en China no hay servidores de YouTube. Este meme ya ha llegado un poco lejos, ¿no? O sea, ya... Ya quiero, por favor, ver una publicación furry sin que salga el meme este. Por favor, ya, suficiente, gracias. Ellos dicen que uno de cada tres furries son un mes. Ah, bueno, yo no soy. Ah, yo tampoco. Te están llegando a ti. ¿Por qué? Porque yo no existo. Yo me desconecto del servidor. La privacidad en Atlanta no existe. ¿Cómo voy a estar aquí? Ay, qué lindo tú. Yo saldría del coche y lo intentaría acariciar. Aunque después me intente el morder yo. Yo salgo y la acaricio. Obviamente no. Obviamente no. O sea, le hago una foto, digo que lindo, pero no salgo acariciarlo. Por si pensáis que soy medio tonto. Diferencia entre tímido e introvertido. Tímido. Ay, no. Gente. Introvertido. Qué asco, gente. Soy yo. 500 seguidores. 1.000 seguidores. 5.000 seguidores. 10.000 seguidores. Estamos a punto de llegar a los 1.000, así que si quieren que termine así, no olviden suscribirse. Momento spam terminado, seguimos con los memes. Todo bien. Buenas noches, compañero. Nos vemos mañana. Claro que sí. Nos vemos mañana, bro. Última vez en línea hace 5 años. No se conectó en línea porque realmente no era lo mejor. Lo mejor era tenerte en la vida real. Qué lindo. Qué final más lindo. No te lo esperabas. Ni yo tampoco, la verdad. Pero no te lo esperabas tú. Y pues bueno, eso ha sido todo el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si realmente os ha gustado, pues... Lo doy siempre, un like. Por cierto, hoy, hoy estaba viendo ahí mis vídeos antiguos y me he dado cuenta de que antes despedía mis vídeos de una forma un poco particular. Es que vamos, es que adiós pasarlo genial. Es que... Qué despedida tan increíble. Y así que hoy... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!